...y ella que se lo den a un niño del público, ¿te parece? Ok, y entonces, rapidito, vamos a entregarle entonces... Vaya, hija, dé su numerito... Ok, ahí está, vamos a ver, ahí está Y ellas, ahí automáticamente me les entrega premio, oiga, solo uno, hija Que ellas elijan a un niño, pero el niño que le dé... El papelito, ¿verdad? Ahí se dice, entonces, ¿sabe qué? Esta es hipotajón, cosas serias para bailar usted ¿En serio? Yo guarde, mira, ve, si como que la corriente la estaba agarrándole así, a ver Ok, vamos a ver, niños o niñas, seguimos dando premio Vamos a ver entonces... ¿Quiere premio? ¿Quiere premio? Eso, venga para acá, vamos a ver quién más Necesitamos niñas, niñas que quieran premio Vamos a ver por ahí, una niña más que quieran premio Que le dé a llamarlo Venga, hija, venga, ponga la gaseosa ahí, venga, hija Alto la música Vaya Vamos a ver, venga para acá Ponga el número y le dan el premio a ustedes Elijan a la niña que le quiere dar el premio Que no haya ganado, ok Vamos a ver entonces, ahí está Elija a la niña que usted le quiera dar el premio ¿Vamos a ver? ¿Tiene numerito? Vamos a ver entonces Venga para acá, Rabinito Ahí está, mirame, yo guarde, hija Ahí está, ahí le dice, esto me lo gané por hacerme los pasos quebrados, diga, hija Ok, entonces Venga para acá Ahí está Nombre Se le entrega Mira, yo guarde ¿Nombre? Ibaña Ibaña Qué bonito Ni la veo allá abajo Gran sombría, hijo Ok, vamos a ver entonces Elijan a un niño o niña Niño Porque hay carrito ¿Vamos a ver? Vamos a ver entonces Ahí está ¿Quién? Yo guarde, ahí está ¿El niño que es ahí? ¿El de azul? Él es mudo, no puedo ver Vamos a ver Ahí está Enferma, es la disposta Venga para acá Es que ella no puede hablar Solo dice Ya no me fijé cuando Oiga, voy a estar molestando Ok, vamos a ver Ahí está Ok, entonces Bueno Ahí tenemos a la sipota Vamos a ver Hizo Cosa seria Vamos a ver Más niñas Tres niñas más Tres niñas más Tres niñas que quieran premio Vamos a ver ¿Querés participar, chica? Venite, hija Ya sé qué querés, hija Venga Vamos a ver Rápido Allá vienen dos Rápido Vamos a ver Ahí está Ahí está Venga, vengan Venga Ahí está Todas llevan premios Solo que la ganadora Ella dice ¿Qué premio se quiere llevar? ¿Quiere bailar? Dos partes Mira, la llena Se le vas a falta Cuenta la ley De que hasta aquí Se va a la llena Vamos a ver Dos niñas más Dos niñas más Vamos a ver Vamos a ver Dos niñas más Que pase a los integrantes Que no han pasado Ahí está Viene una más Viene, viene El poder de las colitas Esta es su posta Vamos a ver entonces Ahí está Ok La entrevista Correspondiente ¿Nombre? Yulisa 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 Ventura Vamos a ver entonces ¿Nombre? Cristal Oh ya No, me voy a romper Esta niña Oiga Lo guardé Ok, vamos a ver Venga para acá ¿Nombre? Milagro Mirame Vaya, Julio Oiga Ah, ¿y eso por qué? Milagro Oiga ¿Apellido? Dubón Dubón Hay bastante Dubón Con jacería De ventis Ok ¿Cómo se ve? Ahí va otra ¿Firulay? Hay hembra Es firulayo ¿Firulayo? Vamos a ver Vamos a ver entonces La que van a hacer es muy fácil Facilito Van a bailar La que lo haga más bonito Va a tener su premio Y el público le va a aplaudir Ok Ok, entonces ¿Y el de Manu? Tú primero Vamos a ver entonces Ahí está Cosa serio No, la mía había pasado Es cosa serio Ella tiene una cuenta en TikTok ¿En serio? ¿Grabas TikTok? ¿Cuántos seguidores tiene? Ni uno, pero ella lo hace Vamos a ver el postre Sí, vamos a ver Ahí está Música Maestro Eso Mirate Palma Palma Esperate Esperate Música ¿Qué pasó? Mirame ¿Ah? No tienen siete espíritus Y yo guarde Que está respetando A ver qué le estaba agarrando Mirame Así baila Si donde le hizo aquí Ve Ajá El señor que estaba allí Desorientado Y yo guarde Está temblando Vamos a ver Una vez más Música Maestro Una vez más hija Eso Las palmas del público Vamos a ver las palmas 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 Alto 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 de música Esperate Ajá Y quieres espirar en el Olas Mirame Viste que te dije Que como graba TikTok Mirá Julia se la honra ¿En serio? La paloma Le enseña ¿Sabe qué? ¿Y dónde está la paloma? Mire Y ella es familia suya Prima Sí Por razón Vamos a ver Con la otra participante Venga para acá Princesa Vamos a ver Venga hija Venga Lo que hace Tire Tire Venga Venga hija Para acá Venga Vamos a ver Entonces Si no automáticamente Le damos premio a ella Así que Que modele Que modele Díale Van a modelar Lo que usted quiera Van a modelar O bailar La otra La otra ¿Qué quiere hacer? Modelar Modelar Venga para acá Venga eso Para acá Vamos a ver eso Hija Le vamos a preparar La pista aquí Para que modele Tenga cuidado Que está liso hija Y gajas llenas Hasta aquí Se van Vamos a ver Ahí está Va a caminar sexy Primero lo voy a hacer yo Hija sexy Que sea sexy Una vuelta Vuelta Besa al público Y regresa Sexy Oiga Entonces Atento Maestra Con la música Ella nos modela Así Eso Qué bárbara Besa al público Vamos a Seria Mirave Qué bonito Y el público El aplauso Y el público Esa se me gusta Mirave Participante número 3 En esta vueltecita Que pegó Y animaba Volver a regresar Mirave Seria Vamos Pase para allá Vamos a ver Aquí la vamos a colocar Usted ya se fijó Como le hace Bahía Mira los ánimos Que lleva Tío guarda Desorientada Está dispostando Mirave Ya le vamos a dar café Hija Venga Pase para acá Colóquese Viendo para allá Mira dónde está El mero Chuck Norris Vamos a ver Ahí está ¿Quién es Chuck Norris? Mira Ah y ya sabe Quién es el enfermo Vamos a ver entonces Ok Mada la cintura hija Sexy Avives hija Lóquece Eso Vamos a ver entonces Esperate Qué asustada Guarda Algo desorientada La veo yo Pero mirave Mirave Julia ya viene Para maliciosas Cosas serias Están Las acrílicas Anda mirave Vaya hija Se luce Se pule Y ella nos modela Así Música maestro Que bárbara Mirave Cosas serias Pienso Dios Que es el público Y el público le regala Mirave Qué bonito Dos besos Dos besos Por falta Y nos la pitan Ok Vengan para acá Vamos a ver entonces Vamos a elegir entonces La ganadora Un poquito para acá Acérquese más Venga Mirave Gran llanta de carro Anda ahí en la cachucha Mirave Vamos a ver Aquí para acá Ahí está Ok El público Ve a elegir Quien considera Que lo hizo bien Ok Vamos a ver Aplausos Para la número uno Ahí está Vamos a ver Es que están teniendo La sombrilla Por un aplauso Ok Bien Miren dos Ahí está Vamos a ver entonces Número tres Eso Ok Anda el numerito Ahí está su numerito Ok Entonces Y usted Vamos a ver Sigue que usted va a bailar La última vez Vamos a ver Porque el pueblo lo pide Vamos a ver entonces Porque el pueblo lo merece Ok Atengan numeritos Ok Vamos a ver Usted Va a elegir el premio Que hay tres Y tú Pero No guarde Mira Oiga Es pícaro Oiga Ok Vamos a ver Entonces La pista es toda suya Y es aquí Venga Mirave Cosa seria Mirave Mirave Si acá los brazos Lo guarde Palma Pública Palma 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 Puesa Palma Palma Eso Eso Palma 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 Eso Vamos a ver Las palmas del músico Que hemos dicho Alta la música Mirave ¿Qué pasó? Esta cipota sí puede bailar En serio Hoy preguntarle si puede hacer oficio Ok Vamos a ver Usted va a escoger su premio Ok Vamos a ver Ya viene julio Eso Ahí viene la julio Ok Vamos a ver Más niños que quieran premio Niños que quieran premio Vamos a ver Que vengan para acá Niños Niños que quieran premio Vamos a ver ¿Ya ganaste? ¿Ya ganaste? No ha ganado Porque vengan para acá Niños Te van a acumular todo ¿Cómo se ve? Te van a acumular todo Eso Rápido 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 Tenemos uno por acá Vamos a ver Más niños que quieran premio Rápido 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 Ok Vamos a ver Niños que quieran premio Son los niños ahorita Luego las niñas Vamos a seguir Entrando premio Vamos a ver Atentos entonces Niños que quieran premio Ok Vamos a ver entonces Atentos 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 Que esperen ahorita Vamos a ver entonces Los niños que quieran premio Por ahí Ok Vamos a ver Que quede vaya bien Ahí está Vamos a ver entonces Vente para acá Rápido Vamos a ver Por ahí lo vamos a colocar Rápido Rápido Atentos público A todos los niños Oiga bien Vamos a ver Estos impuestos son cosas serias Todos bien Ok vamos a ver Ahí está Calidad Vamos a ver entonces Atentos Como las niñas Ya bailaron Vamos a ver Que tan buenos son Estos hipotes Para meñar al cuchumbo Vamos a ver entonces Vaya bailar Este corocho Yo le digo talla Que bailarín Mirad Por ahí vamos a reventar Las piñatas ya Ok Revisa cuando estemos listos Las piñatas Ok Ok Estamos listos DJ Ya se va Vamos a ver Vamos a ver No va a hacer la piñata Y preparando Atentos señor Dijito a la música Ok Vamos a ver Sí Eso Bailando Bailando Y el público Aprendiendo Vamos a ver entonces Entonces Lo que vamos a hacer Que sienten ahorita No va a hacer Vamos a ver Eso Vamos a verlo Bailando Ahorita lo va a repartir Eso Mami Eso Mami Bueno Entonces ¿Qué les parece Si les enseñamos rapidito? Lo único que tienen que hacer Es lo siguiente Vaya Fíjense Ok Fíjense Vamos a ver entonces Si agarra el pie Agárrese el pie Pasa el pie hacia adelante El otro pie hacia adelante Se da la vuelta La bolsita Media repartida Media vuelta Vamos a ver entonces La bolsa Sentado allá Desorientado Vamos a ver entonces De colocho frío Vamos a ver entonces De colocho frío